bueno hola amigos este bienvenidos a este nuevo canal y bueno hoy se acaba de estrenar el trailer de book of boba fett así que hace rato hice hace como una hora hice la video reacciones que bueno vamos a verla bueno hola amigos este hoy vamos a reaccionar al trailer de book of boba fett que apenas salió hoy así que bueno vamos a poner el trailer ya estoy aquí en youtube así que bueno vamos a verlo i am not a bounty hunter i've heard otherwise i know that you sit on the throne of your former employer java ruled with fear i intend to rule with respect you were all once captains under java the hutt i'm here to make a proposal that's mutually beneficial why speak of conflict when cooperation can make us all rich what prevents us all from killing you and taking what we want what prevents us all from killing you and taking what we want if you had spoken such insolence to java he'd have fed you to his menagerie please speak freely speak freely ahi esta yo la verdad estoy estoy muy emocionado por esta serie por esta nueva serie la verdad es que yo creo que va a ser mucho mejor que de mandalorian incluso que de mandalorian me atrevo a decir a lo mejor no a nivel que de clown wars este si bien la trama es un poco bueno ya la sentí como que la trama va a ser un poco como la película de han solo pero este yo digo que va a ser la mejor serie se ve que va a ser una serie con mucho futuro no se si solamente voy a tener una o dos temporadas no se cuantas temporadas voy a tener pero la verdad es que si es es la mejor hasta bueno va a ser la mejor hasta ese momento y bueno este la verdad es que mis expectativas ya están al 100% espero que no me decepcionen como pasó con las secuelas pero bueno este suscríbanse denle like y nos vemos la próxima adiós y